Bueno, es el agradecimiento por abrir las puertas para la visa deportiva de NXTV en YouTube de Yao Cabrera y la bestia de Sousa Campi Bueno chicos, esperando un lindo evento porque hay varias peleas Yao, y contame un poco la audiencia del canal local Bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias por venir la verdad, 10 puntos para empezar un poco, para entender la idea de poder combinar como estamos haciendo ahora el 5 de marzo con el show de Medina en Dubái lo que son influencers versus boxeadores hoy en día acá tenemos ya unas 3-4 peleas pactadas, organizadas son a 3 o 6 rounds de las cuales la idea un poco es, como siempre digo, fomentar el deporte y que los niños acá salgan mañana a los gimnasios directo a entrenar y no salgan, no salgan en las calles ahí, haciendo cualquier cosa sino que sean poco de 100% del deporte y nada, vamos a hacer una transmisión en vivo para todo el mundo para que lo vean ahí y que se diviertan Excelente, bueno, ¿cómo sufre el contacto con el animal famoso que tenemos que a los pasos? Bien, la verdad que, bueno, gracias a Dani y la muerte que nos contactan, damos con Yao y bueno, ayudándolo en todo lo que se pueda ayudándolo a él, fijándome que esté bien, que esté contento, como siempre digo con los peleadores que esté feliz y que bueno, y que realmente aprenda y que salga una buena pelea ¿Cómo es pleno físicamente, Yao? ¿Cómo decís que va a llegar al 5 de marzo? No, llega al 10, está entrenando mucho está con varios boxeadores experimentados también que están dando la mano y la verdad que él entrena mucho va a entrenar mucho todos los días de los turnos y va a andar muy bien ¿Usted cómo? ¿En qué condiciones cree que va a llegar al 5? Falta mucho todavía igualmente, Yao, ¿no? Hay que meterle a full a la preparación física Hay que meterle a full a la preparación física y sobre todo mental porque este deporte es algo que te juega mucho con la mente vos te podés preparar físicamente porque te subís arriba al ring y si no respiraste bien, si no aguantaste bien, fuiste te no quedan en el primer round así que mi idea es, más que nada, llegar bien físicamente pero poder brindar un buen jogo a la gente que va a estar ahí expectante viendo todo lo que va a pasar Está dando también la parte técnica de la pollita recién hacíamos nota y charlamos un poquito de todo Sí, la joya, la verdad, se sumó al equipo de boxeo acá con nosotros y es un capo, o sea, tiene mucha experiencia sabe mucho sobre lo que habla y bueno, hoy va a estar acá boxeando así que qué mejor que debo entrenarme y después lo noquear a alguien Ya, ¿te gusta Carlos Parra? ¿Ya estás radicado en la villa? ¿Lago? Bueno, acá tenés una casa hermosa La verdad, como lo dice la palabra, Carlos Paz Paz, hermoso full, un ambiente lindo y no solo eso, sino que Buenos Aires viste todo acá edificio, toda gente moviéndose para todos lados y cuando ya es acá, árboles, naturaleza es lo mejor para poder concentrarme para lo que va a ser la pelea el 5 de marzo ¿Y por dónde están las claves para la playa del chino? A ver, haciendo un poquito del futuro Mirá, tengo una que es empezar a correr por todo el ring No, no, no hablando en serio, el chino es una persona que te le vas al cruce y te tumba o sea, no se puede ir al cruce así que la idea principal es ir llevándolo, llevándolo, cansarlo alcanzarlo, cansarlo, cansarlo hasta que bueno, noquear Le tengo fe La verdad que sí, le tengo mucha fe sé que lo más fuerte que tiene es la cabeza realmente lo que le sé que haga lo hace y aprende muy rápido así que le tengo mucha fe y está 100% con la pelea en la cabeza que eso es muy importante Mirá, un mensaje que le digas al deportista al boxeador de acá de Carlos Paz que están haciendo que es un deporte muy sacrificado que conlleva muchas cosas, ¿no? Mirá, no solo es un deporte sacrificado que lleve muchas cosas sino que tenés que tener mucho apoyo familiar o del círculo de personas que tengan y sean profesionales porque una mala guía o una mala persona que te lleve por el camino que no va y se destroza todo y el futuro que tienen realmente es muy bueno entonces, vinculense con personas que sean buenas cuiden mucho su círculo, cuiden mucho su salud sobre todo la comida y tengan fe, confianza porque si yo hoy que soy youtuber y no sé pelear voy a pelear contra el chino maidana eso quiere decir que ustedes con un poco de cabeza pueden pelear contra quien ustedes quieran Redes sociales a fondo Yao Cabrera Redes sociales a fondo, Yao Cabrera Bien Animal, mil gracias Serán la nota, un buen saludo Bueno, Daniel a muerte en la presentación Tu hermano está entrenando también Sí, tengo a mi hermano que está entrenando hoy va a participar acá de la velada boxística es muy bueno se llama Mati Cabrera y la verdad, como te digo van a haber muchísimos influencers vas a ver influencers de todo tipo la idea como esto es mezclar influencers con boxeo así que nada un saludo más que nada para todos ellos que van a estar acá apoyando esto y fomentando boxeo y para vos que viste acá ATR con el calor que hace va, va animal, mil gracias la muerte de esta última aquí están las mujeres cordobesas ¿qué me decís? vos que sos un tipo fachero ojito claro famoso está, estoy enamoradazo ¿sí? tiene enamoradazo las cordobesas divinas todas muy lindas es como que mirá fallece y me ha fallado qué hermoso ¿qué hace? ¿cómo haces? y ahora estoy full enfocado en el entrenamiento como que no me puedo desviar mucho pero de vez en cuando digo bueno, voy para allá un gusto hermano gracias por esta humildad Mati, muchas gracias a todos gracias, muchas gracias gracias y están invitados cuando quieran gracias gracias